En una ronda para hablar sobre la conclusión de las negociaciones del acuerdo con Estados Unidos y Canadá en el Senado de la República, las distintas fracciones parlamentarias acordaron que debe de llevarse a cabo una revisión exhaustiva al Tratado Comercial entre Estados Unidos Unidos y Canadá, UNCA. Esta medida es para evitar afectaciones en sectores económicos, el campo, energético, así como en las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, al tiempo que criticaron la opacidad con la que se manejaron dichos trabajos y acuerdos. Frente al Pleno del Senado, el senador de Morena, Héctor Enrique Vasconcelos adelantó que el Senado recibió el texto, el cual contempla por lo menos 6.000 páginas que no se han traducido del idioma inglés, será necesario esperar algunos días en lo que se traduce para tener un punto de vista sólido del pacto trinacional al que llegó el equipo negociador mexicano. El senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz, señaló que en las negociaciones se atendieron principalmente las exigencias de Donald Trump, agregó que se dejó fuera temas como los derechos humanos de migrantes, incrementos aranceles en el acero, el aluminio y en la industria automatriz, aunque también se abordaron temas en materia de transparencia y de respeto a la soberanía energética. Finanzas Comercio con China sigue, pero sin TLC la senadora del PRI, Verónica Martínez García, celebró los resultados trilaterales y reconoció que es un logro de Peña Nieto, y establece las bases para que el próximo gobierno tenga espacios de negociación, y beneficios para los programas y proyectos que pretende establecer para el desarrollo económico y social. A esto, se sumó la senadora del PT, Nancy de la Sierra, quien dijo que después de largos trabajos de negociación se logró alcanzar los mejores acuerdos en beneficio de México, por lo que desde su partido da voto a favor al Tratado Internacional alcanzado por la Comisión Negociadora. Durante su intervención en tribuna, el senador Emilio Álvarez y Casa, tachó la opacidad con la que se manejaron las negociaciones, y expresó que éstas fueron desfavorables para el país, por lo que exigió la necesidad de que el Senado sea un órgano crítico con respecto al acuerdo, y se establezcan medidas que den certeza a México ante el interés extranjero que perjudica el interés de la nación y sus empresas. En este mismo sentido, el senador del PRD, dijo que debió existir mayor información sobre los avances que se pactaban y detalló, no se pueden comparar los salarios que perciben los gobiernos norteamericanos con los que padecen los mexicanos, pues los mayores beneficios son para los empresarios de Estados Unidos. En su intervención la senadora del PES, Eunice Renata Romo, acusó que no se cumplió con las expectativas que generaba con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, pues éste, solo acrecentó la pobreza al interior, por lo que se intenció no se permitirá que el campo mexicano sufra nuevamente los estragos de un acuerdo que solo beneficia a las grandes empresas transnacionales. Finanzas con URCA no subirán salarios en sector automotriz, finanzas, hebrar detalles a senadores de Morena, contenido del URCA.